Y a la hora de conseguir trabajo, ¿cómo pudieran afectarle a ustedes las redes sociales? Bueno, para hablarnos más al respecto, nos acompaña María Elena Coronado de la Oficina de Empleo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Felicidades por el nuevo bebé. Ay, gracias. Mi doble bendición. Sí, doble bendición. Y gracias a todos ustedes también que han visto muchos escritos, muchas cartitas, mucho apoyo para mí y para toda mi familia. Gracias, María Elena. Oye, entrando en materia, ¿cómo nos puede afectar a todos los que andamos buscando chamba lo de las redes sociales? Porque ya hay nuevas políticas donde los empleadores ya están utilizándolos para conocer un poco más a los candidatos. Así es. Se hubo un gran escándalo donde ya los empresarios querían entrar a las redes sociales exclusivamente para ver la calidad de vida que llevaba la persona y de esa manera seleccionarlos para los trabajos. Entonces, parece que no se pasó la ley, pero aún pueden hacerlo. Porque aunque uno cierre su red exclusivamente para cierta persona, el amigo a lo mejor pase esa información a otra persona y ahí es donde puede afectarlo. ¿Cómo se conducen las fiestas? ¿Con qué personas andan de amistades? Y muchas veces toman esa información para poder tomar una decisión si los quieren contratar en la empresa, sí o no. Qué importante lo que mencionas, porque aún a veces controlando las configuraciones de privacidad, como bien lo comentas, pueden tener acceso a esas fotografías, a esos posts donde puedes utilizar lenguaje a lo mejor profano. O a lo mejor hacer comentarios que no te convienen a la hora de que te esté buscando y decir, híjole, eso no me late de esa persona. Sí, porque hizo un comentario bastante agresivo contra una raza o contra un, ¿qué? Con una personalidad de alguna persona, su origen. Sí, político, etcétera, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué sería lo benéfico de las redes sociales para los posibles empleados? El beneficio totalmente es increíble, que ya no tienes que gastar tanta gasolina para ir a buscar un trabajo directamente, aplicas directamente socialmente en la red y te hacen tus entrevistas muchas veces, inclusive de esa manera. Ya la entrevista final viene siendo personalizada, pero ese es uno de los beneficios más elocuentes y más fuertes que ahorras mucho tiempo de andar buscando de lugar a lugar a lugar y ya te directamente te vas a la red y eso es un beneficio increíble. ¿Hay alguna manera de aumentar la visibilidad en la red social para que la gente sepa que estás ahí afuera? Mira, sí, porque la mayoría de las empresas, yo digo que 99.9% están utilizando solamente la red, pero siempre existe ese 1% que no es la red, pero es beneficioso utilizarla porque casi todas las empresas primero quieren que tú apliques en la red para poder ellos llamarte a una entrevista. Entonces, es una cosa fabulosa, increíblemente, aunque roba mucho tiempo también, ¿eh? Sí, me imagino, me imagino, me imagino. Sí, roba demasiado tiempo en muchas ocasiones. ¿Cuántos de nosotros no duramos dos horas o tres horas al día viendo los mensajes, contestando los mensajes y contestando nuestras preguntas? Y últimamente, esas son las cosas más negativas, ¿no? Que sí roba mucho tiempo y nada más que a veces es demasiado el tiempo que le dedica uno a la red social. Oye, última pregunta, ¿recomiendas construir redes académicas y profesionales con los compañeros, con los amigos? Definitivamente sí, es una manera efectiva de promoverte y darte, como dices, te pones en la vitrina, decir, oye, estoy buscando trabajo, ¿en dónde encuentro? Imagínate, en esa red tienes que encontrar a alguien que te dice, yo sé de un trabajo, definitivamente es muy beneficiosa. Excelente, pues vamos a la bolsa del día de hoy de trabajo, usted anda en busca de chamba, y tenemos recepcionista en stagebridgesuites.com, fíjese, hablando de las redes, ahí está la página para que usted ingrese, 11 a 11.50 a la hora, limpieza de centro médico, Agency Government Jobs, ahí está pagando, pues, bastante decente, supervisor residencial, Agency Government Jobs también, de 37 mil a 45 mil dólares anuales, que es un muy buen sueldo con esta economía. Exactamente, así es, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, nos vemos el próximo lunes. Es un placer, claro que sí. Ahí tenemos la información, si usted tiene más preguntas o quiere contactar a Marielena Coronado, Bueno, pues, ahí está el teléfono, 619-266-4204, ella lo estará teniendo personalmente, y así también ya como la ven aquí, así es también en persona. Vamos de otro lado del estudio.